Mi nombre es Angélica Mójica. El tema que escogí de la psicofísica es la explicación fisiológica de la diferenciación de los fenómenos psíquicos. Bueno, lo que entendí es que gracias a todos estos hombres que hicieron todos estos descubrimientos, hoy en día se pueden seguir descubriendo cosas o se pueden hacer la diferenciación de los descubrimientos que hay ahora con los que se hicieron en esos tiempos. Aunque no estoy muy de acuerdo en que se hayan hecho con animales vivos, pero pues no hay otra manera, es la única en la que se puede descubrir esas cosas y me parece muy interesante.